Desde el punto de vista médico y trabajando a lo interno de estos centros hospitalarios, ¿qué le cambiaría al sistema de salud en Honduras? Mire, yo le voy a decir que desafortunadamente en la América Latina, yo digo toda América Latina, el sistema de salud está enfocado únicamente en curar la enfermedad. Si usted ve, nosotros tenemos un sistema donde la prioridad para la gente y para la parte de Latinoamérica son los hospitales. Y yo le voy a decir, y le voy a decir con la experiencia que adquirí y también con el tema de lo que hemos podido aprender en nuestra formación académica, ningún país va a tener la suficiente capacidad como para poder atender una avalancha de población no planificada. Pero, ¿qué sucedería si nosotros, por ejemplo, cambiamos nuestro sistema de salud enfocado a prevenir, es decir, que cada cual sea nuestro cómplice en el cuidado de la salud? Eso tiene que ver con que desde muy pequeño nosotros tengamos un plan de alfabetización en salud, que desde muy pequeño las escuelas, los padres de familia, empecemos a educar a nuestros niños y niñas y empecemos a tener un plan de alimentación saludable para que no tengamos a mediano plazo o plazo largo pacientes obesos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes dilipidémicos. Si usted se fija, el 80% de la población que busca asistencia médica tiene enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades que son francamente prevenibles. ¿Cuál es el denominador común de todas estas enfermedades? La obesidad. Ahora, ¿por qué somos obesos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, porque consumimos, tenemos unos hábitos de alimentación que permite que consumamos más energía de lo que realmente nosotros queremos. Es decir, comemos más pan, más comida chatarra, más refrescos embotellados, más comida rápida, más de todo ese montón de cosas que solamente ha venido a generar una otra pandemia, que en este caso es la obesidad. Entonces, ¿qué le cambiaría el sistema de salud? Lo haría un sistema enfocado en la prevención, un sistema enfocado en atención primaria. Y yo le voy a decir una cosa, licenciada Andrea, si Honduras tuviera un sistema enfocado en atención primaria, le aseguro que a la población hondureña estuviera bien clara que nada más importante que cuidarse para evitar contagiarse del virus. De hecho, los países donde se ha podido contener rápidamente esta pandemia ha sido porque el sistema de salud esté enfocado en prevenir y no en curar la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias!